Y pasa a ser el favorito, el número 5, El Serio, pagando 6. Y dieron la salida y se fueron a la lucha, quedando último, similar. En los primeros 100 metros hay lucha por la delantera, Coralino afuera, más afuera, Eclesiastes. Estos dos están en fuerte lucha por el control, Coralino domina ahora por medio cuerpo, Eclesiastes al segundo, a un cuerpo. En el tercero viene presentándose Primogénito con fuerza y se coloca a tres cuartos de cuerpo del que está en el segundo, que es Eclesiastes y que va a medio cuerpo de Coralino, que sigue al frente en los 800 metros. El primer parcial en 24-02, Coralino domina por medio cuerpo, Primogénito viene entrando en la pelea por el segundo, ya domina para ese segundo lugar. En el tercero a medio, a la parte de afuera está quedando Eclesiastes a cuatro cuerpos. En el cuarto lugar, están luchando el serio afuera y adentro, Emanuel Maizón, que se coloca limpio en el cuarto. 450 metros para el final, Coralino despega dos cuerpos y medio en la delantera, Eclesiastes y Primogénito luchan en el segundo. En el cuarto lugar, a cuerpo y medio, busca a cómodo en la baranda, Emanuel Maizón entrando a la recta final, Coralino abre ventaja, tiene seis cuerpos. Emanuel Maizón está colocándose en el segundo lugar, en el tercero viene adelantando bien a la parte de afuera, similar. A 100 metros para el final, Coralino pierde un poco de ventaja, Emanuel Maizón se acerca lentamente contra él. En la parte final, Coralino ve mermada su ventaja, está ganando por cuerpo y medio. Emanuel Maizón se acercó bastante en los finales, tercero llega, similar, cuarto lo luchan Eclesiastes y el serio, luego Primogénito y el último puesto para Capitán Pizarro. A todos los dud Caitlyn con el viernes. ¡Suscríbete! Gracias.